Hoy voy a hablar de lo que se come, lo que se come y lo que se bebe en España y en Japón, y una cosa que se bebe mucho en los dos sitios. ¿Qué pensáis que es? Hola, yo en 2010, en 2010 fui a Japón. Fui a Japón y en Japón conocí a mucha gente. A gente, gente, gente. Y en Japón hice amigos, tenía muchos amigos, sí, pero en Japón, en Japón comen y beben cosas muy diferentes, muy diferentes de nosotros, sí. Aquí en España comemos mucho pan, pan, sí, pero en Japón no, en Japón no comen mucho pan. Aquí en España comemos huevo, huevo, sí, comemos huevo, pero en Japón comen más, comen mucho, mucho huevo, sí, más que aquí en España. En Japón, en Japón no comen mucha fruta, fruta, no comen mucha, no. La fruta en Japón cuesta mucho, mucho dinero, dinero. Cuesta mucho, sí, sí. Pero aquí en España la fruta cuesta poco, poco dinero. Y comemos mucha. Aquí comemos mucha fruta. Nos gusta. Nos gusta mucho la fruta aquí en España. En Japón, en Japón se bebe mucho té. Se bebe té. Se bebe mucho té y se beben muchos tés diferentes, diferentes. Muchos tipos diferentes de té se beben en Japón. Aquí en España también bebemos té, pero bebemos muy poco, muy poco té, sí, sí. Aquí en España se bebe más café. Café, sí, bebemos mucho café. Y en Japón también, también se bebe mucho café. En Japón, sí, sí, sí. Beben los dos. Beben mucho té y mucho café. Y hay otra cosa que se beben mucho en los dos. En Japón y aquí en España se bebe mucha agua. Claro, claro, se bebe mucha agua en los dos sitios. Y hay una cosa que se beben mucho en los dos. Y hay una cosa que en Japón no se bebe mucho y es la leche. La leche, la leche, la leche en Japón no se bebe mucho y en España sí, en España se bebe mucho, mucha leche. Y mucho café, café con leche. Y mucho café, café con leche. Con leche. Y aquí bebemos mucha leche y por eso también comemos mucho queso. El queso, no, el queso. El queso, está muy bueno, sí, pero en Japón comen muy poco queso. Y sobre todo, aquí en España hay muchos, muchos tipos de queso diferentes, diferentes, muchos tipos de queso. Queso con sabores muy diferentes, hay muchos. Pero en Japón tienen muy pocos, muy pocos tipos diferentes de queso, sí. Y a vosotros os gusta, ¿os gusta el queso? ¿Os gusta el café? Decídmelo, decídmelo abajo en los comentarios, escribid un comentario, ¿vale? Adiós.